A ver que me pongo el mío, que me habían puesto el rojo aquí de Trolls. ¡Coño! Ya estoy. Nivel 9. Espera, espera, ¿hacemos la intro antes de entrar aquí o entramos? Sí, sí, te da. Si le da la redonda, se va para atrás. Pero bueno, igual. Es igual. Espera, un momento, un momento. Una... Empiezan los cachos de... Un momento, un momento, espere que... A ver, que me voy un momento al baño, que me han llamado unos amigos. Vale. No, no, es broma, es broma. ¿Quién empieza? Muy buenos a todos. Muy buenos a todos. Estoy con... Venga tú. Hola, muy buenas a todos. Soy... Ray Bacon. Soy Ray Bacon. Y estamos aquí en CastleCrasher. Soy UriFa77, el canal Venga Tú. Sí. Y bueno, estamos aquí en el segundo capítulo, ¿no? De CastleCrasher. ¿Ese con Captures? ¿Ese con Captures? Bueno. Diga, diga. Haciendo unas risas. Haciendo unas buenas risas con este juego. Es nivel 9, ¿eh, tú? Así, cuidado. Usted es nivel 8. Esto no... Me roba toda la experiencia. La experiencia es lo rebó los dineros. Vamos para allá, ¿no? Los dineros. Ahora saldremos. ¿Esto la partida se había guardado, o no? Sí. Vale, vale. Ahí. ¿Sí? Vamos aquí. Sí, sí. Mira, mira. Arriba, vamos. Ahí. Teníamos que ir para arriba. Lo que es un momento, porque al igual tenemos que comprar pociones. Con mitos de podrío. Entonces vayamos al torreón ese. Aquí, aquí. El torreón de los baratos. Coño. Un momento que el audio mío se le ha ido la olla. ¿Sí? Sí. Te voy ballando a los monstruos. A los monstruos. ¡Monstruos! Se me escucha malamente. Yo te escucho bien. Pero muy malamente, ¿eh? Te escuchas. Habría que hacer algo, volver a empezar o algo. El juego se me escucha mal. Ya está. Ahora se ha arreglado. Toma. Y me como el pollo. ¿Eh? Bueno, vamos para allá. ¿Voy probando la moneda? Mira, posse mal. Vaya locura, tío, de ordenador. Estamos llenos, ¿no? Sí, estamos llenos. Ah, mira, yo sé que he usado una. O algo, no sé. También una. ¡Eh! ¿Dinero? ¿Ahí? ¿Ahí dónde voy? Ah, ya no. ¿Arriba, por arriba? ¿Aquí? Por aquí. ¿No, aquí? Aquí, aquí. Ah, coño, coño, coño. Aquí, aquí. Que ahora toca a los guapos. Llegamos... ¿Se acuerda que estábamos en el río? Nos peleamos con el panda que era grande, ¿no? Aquel... Que era como... Que lo perseguía. Y era por aquí. ¡Yepa! He pillado una llave inglesa. ¿De arma? Si la quiere usted. Si no, yo paso. A ver, esto es una catapulta. Pero no se puede hacer nada. Y ahora... Empezaremos a luchar contra bichos bastante chungos ya, ¿eh? Mira, si tuviéramos la pala, hay una cruz ahí en el suelo. Que podríamos... Eh... Sacar cositas. Sí, sí, son los malos. Ojo, porque estos reparten bien, ¿eh? Sí, sí. Tiran pescados. Muy malos, ¿eh? Ay, 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 ay. Yo los puedo lanzar y todo. Uy, dinero. Ay, ay, valís a fin. Ay, 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 ay. Vienen cagamonedas, ¿eh? Está bien. Ojo. El tuyo es que va cagando cositas. Va cagando. Va cagando monedas. Sí. ¡Oh, he subido del nivel! ¡A nivel 10! Sí, tío. ¡A nivel 10! Le salvó a la vida. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, 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 gracias. Vaya palisote que le acabamos de dar aquí a esta peñica. ¡Oh, qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! Tío. Toma. Dios mío. Te quemo. ¡La moneda! Que te quemo la vida. Mira la hojita esa que se va. ¡Yepa! ¿Qué pasa aquí? ¡Mira! Ahí tienes la cabra. La puedes pillar si quieres. Oh, se la lleva el pavo. Cuidado, eh. Hay un oso que baila... Esca. ¡X, X, X asaco! X asaco que en tu caso es cuadrado. ¿Cuadrado? Sí, sí, el troleo del mando de la Play, tío. Ya, ya. Ojo con el malote, eh. El que tiene el estandarte. Sí, sí, sí. Cuando va en torbellino no se le puede hacer nada. ¡Ojo! ¡Tío! ¡Ah! Estoy dando bien, eh. Sí, sí. ¡Puma! ¡Eh! ¡El dinero! ¡Dineros! ¡Puma! Estamos curtiendo bien el colega, ¿sabes? Ya, ya, ya. ¿Hay dificultad o algo? ¿Lo puso en alguna dificultad? No sé. Es que es tan fácil. No sé. No recuerdo que fuera tan fácil este tío. ¡Uh! Ha subido nivel. Sí, pero vamos. Estaba al límite de vida. Pues que... Claro. La movida es que no me había dado todavía el cabrón. Pero si te enchufa, te enchufa bien. Echufa duro, ¿no? Y sí, da fuerte. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Una arma nueva! ¿Quién se la ha llevado? No sé. La cabra esa la puedes... ¿Qué era? Te la puedes llevar si quieres. Que el tuyo ya mola por eso, eh. El tuyo te va dando dinero. La cabra lo que hace es que pega hostias. ¡Diud! ¡Madre mía! Me ha pegado un palizote aquí. ¡Qué flipa! ¡Diud! ¡Coño! Hace el truco de saltar y... Triángulo. Saltar, triángulo y a saco. Triángulo, triángulo, cuadrado. He matado un tocho. ¡Uf! ¡Qué gallito! Si no, X a saco. X... Mira, ha muerto uno. X a saco haces el ventilador ese. Sí. ¡Ventilador! ¡Hostia, cuidado que hay un... ¡Ventilador! Hay un torbellino de estos cabrones, eh. Sí, sí. Esto está ahí. ¡Que te quemo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Saca el ar... ¡Hostia! ¡Saca el escudo! Yo lo había sacado y me ha enchufado igualmente el cabronazo. ¡Venga, ahí, ahí! ¡Paliza, paliza! Tiene que usar la magia a saco, si no... ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Uy, la usó una bomba sin querer! ¡Coño! Cuidado que se están poniendo farruquitos ya, eh. Los colegis. Bueno, bueno. ¡Ja, ja! Al igual podéis. Sois muy monos, pero no... No hacéis nada con ese pescado. Pero no hacéis nada, eh. O, he llegado tarde. ¡Moríos, moríos! ¡Tío! He usado una poción. ¡Uh! ¿Cómo se disparaba? Con la redonda. Pero ahora tienes las pociones puestas, eh. Estás tomando la poción. Tiene que poner... R2 y redonda tiras bolas. También. ¿No? R, R2, no L2. El de la derecha. ¿Hola? ¿Y ahora qué hago? Ah, L. Sí, ¿ahora qué hago? Tiras magia. Así tiras magia que no usas... Digamos lo que sería la... cosa esa. El arco. Vale, vale, vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé. Parece que por aquí se puede entrar, ¿no? Esta piedra. ¿Tiene una bomba? ¡Hola! ¿Tiene bombas? Sí. Pues tira una aquí. Más arriba, más arriba. Dios. Mierda. Ya no. Pues no sé cómo se entra aquí. ¿Será con alguna bomba o algo? Bueno, subimos por aquí escalando, ¿no? Pa, 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 pa. Chen, chen. Chen, chen, chen. ¡Oh! ¡Mira las! ¡Uh-ju! Los malotes. Charan. ¿Y esos? Ese es el rey hielo. ¡Toma! ¡Ulo! esta cueva es chunguele, ojo con los murciélagos sobre todo y los limos estos son muy pesados si te caen encima tendrás que mover el joystick a saco espera que son muy... con teclado que hay que mover si bueno para los dos lados a saco que vaya uno aquí que es ahora son muy cansinos por eso los cabrones y encima no te dejan nada, no te dejan pociones ni nada arded hijos de putaaaaa ojo cuando se ponen así chungueles rojos es que van a atacar ¿qué? ¿qué? vale 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 hijo de puta, besaos ya está, están ardiendo ahí a saco ya le voy cogiendo dinero ¿sabes? ¡Mierda! bueno, x a saco ¿eh? va a hacer el ventiladorcito y ahora cuidao con las mierdas, cuidao con las mierdas y ahora, ahora, enchúfale cuidao con la lengua ¡Dio! 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 ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡He subido de nivel! ¡Ojo que tira cacas! ¡Dios! Bueno, bueno, está tontao conmigo el pavo Vale, sigue conmigo el pavo, creo Bueno, ahora va con usted, creo ¡Ojo, ojo! He cuadrado saco ¡Mierda, tengo muchas cacas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que te chupa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mierda, hijos de puta! ¡Aquipare ya! ¡Muerto! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Puputens! Y ahora lo podemos pillar ¡Dame toco cosas! Lo he pillado, ¿sabes? Hace lo mismo que el otro Que la cabra ¡Oh, dinero! ¡Coño! ¡Dinero! Con la música de droga ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y mira, le caga más ¡Ojo! ¡Vienen a robar! ¡Qué cabrones! ¡Que te roban la vida! ¡Súbase la magia, saco, hombre! ¡No, voy a jugar, ¿no? Claro, tiene que subirse la magia, saco, para tener ahí... Yo me voy subiendo uno de cada, según como, y luego la magia a topes, ¿eh? Venga, ahí de fuerza también, va. ¡Venga, fuerza! A ver, ¿ahora qué? ¡Ojo, ahora! Podemos elegir, o ir aquí, o ir para abajo ahí, que no podemos, porque necesitamos un bocadillo. Así que vamos para acá. ¿Aquí? Sí. ¡Venga, para adentro! ¡Venga, para adentro, loco! Bueno, cuidado, que estamos allá. En el país de las florecitas. ¿En guerra, o qué? ¿En guerra al país? Ahora, aquí, en esta pantalla... ¿En guerra al país? En esta pantalla... ¡X, X, X sin parar! Vale, han tirado al rey. En esta pantalla se puede conseguir la espada del rey. ¿Cómo? Y eso... No me acuerdo. Y es lo que... ¿Te acuerdas en aquel sitio que podíamos abrir una puerta? Creo que era lo de los pets. ¿No? No tiene... Ah, sí, había una espada. Había una puerta que se había de abrir con una llave o algo. Mira, y si es así, también... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, aquí se cava también! ¡Quiero tu cetro! ¡Gabrón! ¡Quiero tu cetro! ¡El cetro! ¡El cetro! ¡La perona! ¡Oh, que vienen más! ¡Empacaba, empacaba, empacaba, bicho! Y si matan al rey, ¿qué pasa? ¡Uy, lo lo pillo! ¡Lo tendría que haber pillado yo, cabrón! ¡Estaba peor, ¿sabes? ¡Me subo al caballo! Y le cojo el dinero de su bicho. ¡Ojo, que vi los apicultores! ¿Ves esos? Usted está aquí conmigo. Y yo no estoy pegando, en realidad. A ver qué pega. Ah, se ve que pega usted. ¡Ajá! ¡Que os han visto, hijos de puta! Es muy loco, ¿eh? Es muy loco, ¿eh? ¡Uh! ¡Mira, a ver la pera! Le da la vida al caballo. ¡Uh, cuánta vida, eh! Ojo, porque casi se la come el rey, ¿eh? El cabrón. ¿Al rey qué le pasa, tío? ¡Me va siguiendo! ¡Quiere su caballo! A ver, toma. ¡Ya, tío! ¡El caballo! Toma, cógelo. Coge el caballo, jambo. No, le volas tú. ¡Ya, tío! Mira, tío, quiero mandarte a ti. ¿Eh? Pues yo no quiero. ¿Qué ha pasado, tío? Ya, tío. ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Una! ¿Y eso? Yo quiero ir en... Yo voy en caballo. Mira. ¿Qué ha pasado, tío? ¡Ojo! ¡Siu! ¡Vaya, tío! ¡Ojo! Espere que voy. ¡Carto! ¡Ahí! Ahora. ¿Ahora? ¿Qué es al cuadrado? ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué floja, eh! ¡Puma! Bueno, he llegado. ¡Total! ¡Ojo! Y esto se ha matado, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué? ¡Mira, tío! ¡Mira! 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 Aquí ya empieza el rollito chulo, ¿eh? Tenemos aquí a los jedis estos. ¡Tío! Son jedis, es verdad. ¡Qué locura, no! Usted entiende algo. ¡Dios! ¡Me han pegado un bolazo! ¡Una moneda! ¡Me quedan tres... Tres posiones a mí. ¡Dios! ¡Quemad, hijos de puta! ¡Arded! ¡Tío! ¡Qué locura es esta, tío! Es que estos bichos ya son muy chungos, tío. Son rollo locura máxima. Y ya está que no hay que coger. ¡Gol, 음악! ¡Ojo! ¿Queda uno aquí? ¡Ahí, ahí! ¡Pero veo ese nymante! ¡Ja, ja! ¡Voy a palisote! ¡Mirad a mí! ¡V��e monedas! la cruz aquí aquí seguro que si cavamos hay algo y allí también no tenemos pala pero como se consigue un tocho tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado que lo tenga él sabes que está aquí volando pero bien el colega y ahora que quemen un poquito sabe ahí a la arder ojo ya habían estrellitas especiales no no ha visto las estrellitas especiales ojo a tomar por culo uo tías capas aquí otro boss y que se iba a casar o algo y subí de nivel otra vez tío va a subir primero vaya locura tío cojo bombas mierda se tiene que romper primero la mesa cojo de pesado el bicho este de mierda tiran bombas y si tiran bombas tío ahí estamos cuida el combo quiere morir ya pesado que no se muere el tío eh ya está parece que aquí hay papeo la tarta la tarta de boda a ver si hay más por aquí a ver esto igual hay algo escondido sabes nada no no en la mesa en la silla tampoco no mira ya hay galletas a ver a ver si se juntan todos aquí a ver cabrones te tiran las bombas entre ellos tío culo coño pesado los jambos no se mueren eh pesado que pesado no se muere hay cojan bicos oh que 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 innovador super innovador le tiran flechazos eh a la vez que tú le enchufabas se romperán estas también oh wow es magic dios wow me la he comido de guay sabes la bomba he decidido juntarlos y usar magias a full oh ha muerto uno yeah bueno se bueno se y el tío hostia se había quedado ahí eh la moneda eh la moneda oh toma bola a fuego ahí dios ojo ojo ahora no 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 vaya que tiene un láser chungo la manzana para mí rompe rompe lo de arriba que tendrás una comida ahí arriba en el jarrón las bolas de fuego se las come guays has muerto ahora cuando se vaya para allí le revivo no vale menos mal dios que cojones hey morena princesa no vea con el jambos ojo que viene toma hombre que te mato la vida que te kill you que te faka pegándola al aire no se ha ido tenemos que haber hecho ahí un gitaneo ya coño yo me quedo aquí sabes mime se tira encima buenísimo que se tira encima el tío oh oh dios madre mía tío se está quemando eh mocos mocos toma ya bueno ya le debe faltar poco para salir ya si porque está muy bien está ahí lo he matado del fuego gajo si si con un boloncho toma y se caga al bicho eh en el váter me que no por favor la moneda ha desaparecido no hula y se fuga venga está enfadado está muy enfadado pero mucho estamos cabreados coño ahora toca la persecución encima de un carro de toda la vida se basa en nos van subiendo jambicos los tenemos que lanzar fuera del carro y ya está y ya está hay que subir ahí rezagaico ¿sabes el jambor? si le da el triángulo los lanzas ¿sabes? por ahí en este que sube no vale toma ojo no 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 para ahí no saltes que te matas ojo mira ay no yo también me he caído vale estamos aquí otra vez no sabía ojo las bombas yo vuelvo abajo vale ¿qué pasa? no no te he salvado y me he matado tío estamos ahí otra vez me he matado tío ojo ojo ahora hay que tirarle cosas a este tío uno se encarga de la peña que viene y el otro de lanzarle mierdas vale me encargo de matarle lánzale cosas también ahí ahí si ¿tú cuánto haces con el rayito ese? cuando lo lanzas uff iba a tirarnos un láser el tío 23 lo mismo ahora que si tardamos un rato el tío nos tira un láser con los ojos y nos mata mírame que va uff si ha molado las flechas ¿sabes? oh si me cago en ¿qué cojones? pero que cojones chan me queda pie oh comida cómetela tú que yo estoy bien ¿sabes? píalo todo esto también comía comía y la seta pégale ¿qué bien setas? culo toma ahí murcielaguito ahí haciendo de la suya muéranse muéranse comates cabezas cono cabezas cono hostia puta oh dinero aquí has visto ves el lobillo ese que se va que está ahí oh lo has vuelto a palmar cabrón no te quedan pociones no vale vale cada vez cuesta más cada vez cuesta más cada vez cuesta más no hay que darle justo en el medio o sea que yo soy yo yo para darle es un cuelgue ¿sabes? en el medio queda un tío aquí atrás creo cabrón si no muere no podemos avanzar creo que no espera que vamos a echarlo vale ya está chan carromato están robándole los yaguas corre para la derecha a por el loro ¿vale? rápido a la derecha 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 a los saquitos rápido rápido que si no se lo llevan los lobos estos vale vale oh me han chufado un flechazo los más judíos del castle crashers del lobo ojo ha subido de nivel coño ahora bueno yo también sé ¿qué le parece? joder como igualado ¿no? si por dos niveles ¿no? tío tiene que aporrear más botones o algo no sé o autonegatorio ¡Dios! hombre en realidad solo hay como dos o tres botones ¿no? ya me macho que está el cuadrado el triángulo para pegar ¡eh! el lobo que hará en turrón hijo de puta ¿eh? moneda moneda uff a la que aparece un saco vienen los lobos o a la que aparecen monedas vienen los lobos a robarlo ¿sabes? o sea no hay cansinos ¿no? mira ya verás ¿no viene ahora? eso sí que lo iba a pillar ¿eh? el cuadradito y ahí también no sé si ha pillado algo no pues te llevas esto de regalo toma toma para lo gente eh no te vaya eh pia eh oh setas mis caquitas pia pia toma un plátano toma venga tío cuidado que viene todo el mundo eh está guapa la canción eh ahí rollo tecno electro del guapos ahí ahí químelo todo todo quemado por la puta bien qué pesados es una puta locura tío eh luego dinero mío madre mía la que hay ahí tío qué puta pilla pilla el oro la pilla el lobo pilla pilla el saquito qué puta la ha pillado sí que va no sé no la ha pillado tú ha desaparecido el lobo se ha ido con algo o se ha ido vacío no sin nada ah pues la habrá la habrá cogido usted no no supongo no sé está un poco al límite ¿no? mierda me he cuidado a bomba de hecho vale se han morido ya pues le aún quedan aquí pisaos es que es el mismo botón no que te quiere morir ya jambo madre mía a ver no hay nada no no mierda chan chan bueno cuidado ahora pase pase uff ya se hecho rico bueno esto lo pasamos ay eh si le he cogido a usted vete 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 revéntale tú ala coño si me ha gustado y aquí dentro como se han metido los jambo eso y luego lo han cerrado luego han cerrado las piedras como si si es que es de hostia nene es de como se llama eso del minecraft que se hace con con lava y agua el pollo para mi eso como se llama eso no me sale el nombre si coño eso si eso coño eso coño aquello el aquello no rollo ya a lo yayo ya sabes sabes el de eso pues el aquello el de eso que haces con aquello sabes en el aquel en el juego aquel que son cuadradicos has cogido un totem un oscar te he ganado un oscar ya ve te quieres morir pesado el tío que no muere ahora tío este te ha chetado a ver buh eh como se llamaba si eso si eso aquello el hostia tío que me sale que es con me sale que es con pero no creo que no ya no ya me está dejando aquí otra vez estoy muerto lo veo ya ya lo veo va a ser chungo estoy muerto ya lo veo mire mi vida ya y esa bomba la has tirado yo no he tirado nada las tiran ellos ¿por qué tiras esa bola de fuego? ah sí la bola oh ha muerto uno ¿por qué tiras eso? eh ¿te pula eso? he pillado la espada no no me ha matado la bomba oh my god hostia puta el que decía como lo pillo mira tengo RT ART y ¿cómo? A y RT uff bueno ¿qué hacemos? ¿lo dejamos aquí o qué? en la fortaleza de los ciclopes o qué continuamos en el siguiente capítulo pues creo que sí seguiremos entonces el próximo episodio con los enemigos estos los mocos ¿no? los con los limos y los jedi falsos estos son adoradores del ¿cómo se llama el tío ese? de la película aquella de los aquellos ah aquello hostia sí aquello pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama lo de la lava tío? la lava más el agua ¿no? sí necesitas nueve bloques de esos ¿no? o algo así para hacer la puerta al infierno ¿al nether? ¿al nether? sí ¿nether? ¿nether? ¿sí no? ¿qué era? ¿ébano? no ¿orgonita? ¿orgonita? a ver que lo busco ¿eh? sí, sí a ver ¿abstraccia? no a ver hostia ¿cómo se llamaba? obsidiana obsidiana tío ¿obsidiana? sí, sí, sí obsidiana flipa empezaba por E claro claramente sí oye es para pocimas ¿eh? ponemos pocimas para la próxima sí ¿vamos ya a comprarlas? no vaya a ser por ese caso ojo yo voy con la espada ya vamos preparado yo voy con la espada láser ¿sabes? y esta espada no la hemos comprado nunca la teníamos que comprar para tenerla allí en el para tenerlo todo en el expositorio ay que no me dejaba comprarla a mí si a mí me queda una poción porque no me la ha usado la has comprado la has comprado no me dejaba ¿por qué la has comprado ya? pone prohibido porque está comprado compra mis cosas coño ¿habramos otros mercados? bueno o qué aquí ya fuimos a ver el siguiente que había ¿qué sería aquí? este oh el mercado del reino ¿más que de qué es? oh ¿más que de mercado? sí de groseríes oh te da 5 de magia ¿eh? a saco y te quita dos de esos pero bueno oh ¿y esto? para mí un estilete chustero y un mono monkey face aumenta tu suerte para encontrar objetos por 5 me faltan 5 tío si no lo pillaba el moniato con el palo este ¿no? y los guapos que ahora si vamos allí yo lo puedo pillar ¿sabes? por eso si yo me pillo el mono entonces luego lo puede pillar usted también para que solo podemos llevar un pet el mismo ¿sabes? no podemos repetir pero bueno bueno en fin lo dejamos aquí ¿no? con la obsidiana de la que continuaremos el ¿el qué? con la obsidiana de la que yo del otro de lo otro aquello ya sabes si pues bueno esperamos que os haya gustado el vídeo yo sé a los dos canales y denle muchos likes denle me gusta muchos leaks 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 y me gustas wiki likes y seguiremos en el próximo vídeo con más guerra más castillos y más crashers más monedas y más monedas bueno pues nada tú venga tú hasta la próxima hasta la próxima venga hasta luego boop